Es una presentación de La Universidad Tecnológica, UTEC Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global, del Banco de Seguros del Estado El presidente del Codicen, Robert Silva, resolvió suspender la obligatoriedad de asistir a clases en educación inicial y primaria para las escuelas públicas y privadas de Montevideo y Canelones y las ciudades de Rivera y El Chuy En estos departamentos y ciudades es donde hay más casos de COVID-19 Este viernes se realizaron 6.045 exámenes de COVID-19 y se detectaron 365 casos nuevos de coronavirus Actualmente hay 2.818 personas cruzando la enfermedad lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país Hay 37 pacientes internados en CTI también un número máximo desde el pasado mes de marzo Rivera tiene 111 casos activos de coronavirus y este jueves el hospital departamental alcanzó el 100% de ocupación de las camas de CTI lo que generó la alerta en las autoridades El hecho obligó al traslado de dos pacientes con el objetivo de liberar cupos Cuatro personas murieron en dos accidentes de tránsito registrados este viernes en las rutas nacionales En la ruta número 7 se produjo un choque frontal entre dos autos donde fallecieron tres ocupantes de un vehículo El otro siniestro tuvo lugar en el kilómetro 24 de la ruta 102 con un motociclista de 25 años Una auditoría en el INEFOT detectó que el organismo destinó 5 millones y medio de dólares a través de convenios con entidades vinculadas a sus directores sin contar con un informe técnico independiente El ministro de trabajo Pablo Mieres señaló que no hay un desvío de fondos pero sí que se hicieron gastos que no eran pertinentes para los cometidos del organismo Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa Vamos rápidamente al desarrollo de toda la información Hay muchos temas para compartir con ustedes en esta noche de viernes Les decimos en el inicio los datos en detalle del COVID-19 en las últimas 24 horas los datos aportados por el Sistema Nacional de Emergencia Lo adelantábamos allí en los títulos, hoy se registraron 6.045 exámenes Los análisis fueron estos, el número exacto según informó el Ministerio de Salud Pública y se registraron 365 casos activos De estos 365, 238 corresponden a Montevideo, 55 Canelones, 19 Rivera, 13 Maldonado, 10 San José, 9 Cerro Largo 6 Florida, 3 Artigas, 3 también en el departamento de Rocha 3 en el departamento de Soriano, 2 Tacuanembo, 1 Colonia, 1 Paysandú, 1 Río Negro y 1 en el departamento de Salto En estos momentos hay 2.818 personas que están cursando la enfermedad lo que marca un récord de casos activos y hay 37 pacientes internados en CTI También un nuevo récord que se marca desde lo que ha sido el inicio de la pandemia A propósito de esta información, a propósito del coronavirus Finalmente en la enseñanza, el presidente del Codicen resolvió suspender lo que es la obligatoriedad de concurrencia a educación inicial y primaria a los departamentos de Montevideo, Canelones y las ciudades de Chuy y también la capital del departamento de Rivera La solución adoptada este viernes determinó que de aquí a fin de año la asistencia no sea obligatoria en centros educativos de inicial y primaria de dos departamentos, Montevideo y Canelones y dos ciudades binacionales, Rivera y Chuy Sobre todo con el objetivo de generar menos presión, por llamarlo de alguna manera sobre las familias y permitir que los centros educativos culminen el año que ha sido un año tan particular, con tantas dificultades y permitir una cosa que nos parece fundamental que los niños se puedan despedir de sus compañeros y que además los maestros se puedan despedir de sus niños En la resolución, el Codicen también pidió extremar las medidas para el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados para los centros educativos y sus dependencias Si por mí fuera, y si me preguntan a mí como tú lo hiciste yo recomiendo ir cuidándonos y cuidándose cada uno La resolución responde al aumento de casos positivos de coronavirus que en las últimas semanas aumentaron significativamente sobre todo en departamentos del sur del país como Montevideo y Canelones Bueno y a todo esto desde Ademo Montevideo se manifestó en contra, el sindicato se manifestó en contra de lo que es esta resolución anunciada en la jornada de este viernes No se nos toma en cuenta, esto lo dijo la dirigente de Isiglesias La resolución aprobada por el Codicen determina que los cursos no sean obligatorios para los niños pero que los maestros y auxiliares sí asistan La asociación de maestros dice que la medida no los toma en cuenta El más absoluto desconocimiento y la sensación de que realmente somos como en la consideración del Estado de quienes administran, somos lo último La secretaria general de Ademo señaló que ya terminaron las clases en secundaria y en muchas instituciones privadas Agregó que para la asociación, el magisterio y las auxiliares de escuela están desprotegidos En el caso de los maestros es como un castigo Uno se pregunta si hay alguna animosidad contra nuestro gremio y también caen en eso los auxiliares de servicio que siguen teniendo que ir asiduamente Lo que queda en la sensación de angustia es esta falta de consideración hacia un gremio que creemos que en este periodo ha puesto mucho trabajo y ha puesto lo mejor de sí mismo y que aparece absolutamente descuidado en su salud y bueno, y un poco abandonado Hablemos ahora de los rastreadores como se los conoce habitualmente y de cifras que realmente preocupan Hay unas 700 personas que no han podido ser contactadas hasta este momento para avisarles que tuvieron contacto con un caso positivo de COVID-19 Cerca de 700 las personas que estuvieron en contacto con un caso positivo que aún no pudieron ser ubicadas Es que la capacidad de rastreo está saturada ante el aumento de casos positivos de coronavirus Estas personas tienen que ser ubicadas para ser informadas que estuvieron cerca de personas con COVID conocer qué tipo de contacto tuvieron para disponer cuarentena y sopado inmediato o aislamiento hasta un test en los próximos días Además de aumentar los casos en estas semanas ha aumentado la cantidad de contactos que tuvo cada persona por lo que por cada positivo se tiene que contactar a cerca de 20 personas para que tomen medidas de prevención y atención Este jueves fue el día de más cantidad de casos con 390 en todo el país De esa cantidad 312 se confirmaron en Montevideo En total hay 2.650 casos activos y este jueves volvió a registrarse la muerte de 3 personas Desde el ingreso del virus a Uruguay fallecieron 90 personas y el ritmo de defunciones se acelera Hay 33 personas en CTI, el número más alto también Señores, para tratar de minimizar riesgos en el hospital de Rocha uno de los departamentos por ejemplo donde se han incrementado los casos notoriamente últimamente el hospital local según anunció su director Martín Long se comenzó a implementar lo que se conoce como sistema de puerta única Estamos implementando un sistema de entrada al hospital que es una puerta única para llevar un mejor control de todos los usuarios y funcionarios que entran al centro en el día nos quedamos con el teléfono en caso de tener que contactarlos Además se toma temperaturas al ingreso ¿Hay preocupación por el aumento de casos en el departamento? Sí, son algunas de las medidas que empezamos a tomar debido al aumento de casos en el departamento si bien en Rocha aún tenemos pocos casos tenemos Chuy al lado tenemos la Paloma que se viene todo el tema turismo y bueno, vamos implementando algunas medidas esperemos que se tomen a tiempo y no esperar a último momento para tomar estas medidas ¿Se está solicitando que las personas que vienen al hospital no lo hagan con acompañante? Sí, estamos pidiendo de la persona autoválida de tratar de que pueda venir sin acompañante es bueno ya que tenemos un flujo de público importante ayer pasaron por esta puerta 600 personas estuvieron anotando acá registrando y bueno, lo otro pedir a la población persona que venga con síntomas respiratorios concurrir directamente a la puerta de emergencia ¿Se trabaja en la posibilidad de alguna sala para infectados de COVID-19? Sí, nos estamos preparando hoy empezamos a ver con el tema mantenimiento ver cómo podemos implementarla nos reunimos con las licenciadas en enfermería y viendo la posibilidad por ahora estamos planteando la posibilidad nos vamos a seguir preparando para lo que se viene del verano 5 de 7 camas disponibles que hay en el CTI del hospital de Rivera se encuentran ocupadas y en el día de ayer se utilizaron el 100% de las mismas esto ha generado preocupación en las autoridades también señalar que hay 27 funcionarios del no socomio que están en cuarentena las 7 camas del CTI del hospital de Rivera estuvieron ocupadas si bien hace no autorizó a las autoridades locales a hablar con medios nacionales fuentes sanitarias dijeron a Telemundo que este viernes dos de ellas se habían liberado uno de los internados fue dado de alta y el otro fue trasladado a Montevideo para ser sometido a una cirugía cardíaca actualmente están ocupadas 5 de las 7 camas del CTI dos son pacientes COVID una está ventilada y la otra no está grave hay 27 funcionarios del hospital en cuarentena preventiva este sábado será hisopado a la mitad de ellos y el resto la semana que viene no se han resentido los servicios y todo funciona normalmente dijeron las fuentes consultadas agregaron que esta situación de ocupación del 100% de las camas del CTI se ha dado en varias oportunidades desde que comenzó la pandemia y a todo esto desde el sindicato médico del Uruguay se advirtió por la posibilidad de que se saturen los CTI y por la falta de personal calificado si se han aumentado las camas las camas pero lo que no tenemos es más recursos humanos para atender a esas camas para hacer funcionar esas camas entonces ahí va la preocupación por lo que decía anteriormente si se llevó de 700, 800 no tengo certeza de las cifras las camas disponibles pero no hay personal entrenado para atender por un mínimo de los estándares requeridos para que una persona en condición crítica sostenga su vida bueno, es que se puede complicar y como decíamos anteriormente lo que vemos hoy es lo que pasó hace 10, 15 días y hoy que estamos en el récord lo vamos a ver esta curva ascendente la vamos a ver dentro de 15, 20 días entonces sí, es para preocuparnos sin ser sin generar alarma pero es para preocuparnos y tomar cartas en el asunto con mucha firmeza el subsecretario del ministerio de salud pública José Luis Sajian anunció que se trabaja intensamente en lo que son los controles en la zona fronteriza nosotros estamos monitoreando los ingresos de frontera nuestras direcciones departamentales de salud en cada departamento de frontera está monitoreando día a día lo que son los ingresos los seguimientos de cuarentena se hacen desde marzo hay denuncias penales que hemos realizado cientos de denuncias a personas que no han cumplido cuando fuimos a inspeccionar no estaban en el domicilio lo vamos a seguir con ese procedimiento sobre todo en la zona de Montedeo en Canelones en Maldonado y eventualmente donde se constaten irregularidades vamos a seguir denunciando que todos los que sepamos que estuvimos en contacto con algún caso positivo rápidamente nos aislemos que no esperemos la llamada del ministerio cuando sabemos que tenemos que aislarnos y efectivamente comprobamos que estuvimos con algún contacto positivo a la espera de que el ministerio se ponga en contacto o el prestador de salud se ponga en contacto para efectivizar el test pero eso es muy importante para cortar la cadena de transmisión si yo sé que estuve con alguien positivo hace dos o tres días que ahora se detectó rápidamente guardarme en mi casa evitar los contactos si tengo que salir a trabajar porque obviamente que hay una continuidad que tiene que seguir hacerlo con todas las medidas de precaución con el tapabocas siempre utilizado con la higiene de manos con ambientes ventilados con todas las medidas que ya hemos recalcado bueno y hablando precisamente de la zona fronteriza les decimos que el secretario de la presidencia Álvaro Delgado anunció que se está trabajando en lo que son los protocolos de ingreso al país el gobierno insiste en que los resultados de las últimas medidas anunciadas se verán después del 18 de diciembre explican que el aumento de casos responde a comportamientos de semanas atrás en función de una menor percepción del riesgo de la población por eso piden volver a extremar cuidados haciendo uso responsable de la libertad el partido se juega ahora se juega sobre todo en dos cosas que no podemos cambiar de fecha que son las fiestas tradicionales y el verano que ojalá la podamos tener de la mejor forma posible las que podemos no las que queremos pero por lo menos tenerlas el poder ejecutivo trabaja con las empresas de transporte interdepartamental para lograr mayor control de la movilidad interna de personas al mismo tiempo preparan la estrategia para facilitar el ingreso de uruguayos al país sin comprometer el estatus sanitario para los que vienen del exterior tratar de organizar organizarle el ingreso para evitar los cuellos de botella las aglomeraciones y lo que tiene que ver con los hisopados previos estamos viendo la posibilidad de generar hisopados en frontera para muchos de ellos más allá de las declaraciones juradas y todo lo demás o sea hay un sistema informático una plataforma que se está trabajando con AGESIC y Salubuy y varios ministerios en un sistema de organización del ingreso para evitar las aglomeraciones y así minimizar la capacidad de contagio sobre todo en frontera y en las últimas horas se dio a conocer los resultados de un informe epidemiológico por ejemplo entre algunos resultados destacados se sabe que cada 10 casos uno recibió atención hospitalaria y en torno a la gravedad y letalidad de la enfermedad afecta mayormente a los hombres en las últimas semanas se ha registrado un aumento en el número de casos confirmados comienza diciendo el informe del ministerio de los casos confirmados el 66% tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional 12% de los casos están vinculados a viajes internacionales y el 22% no se ha identificado nexo el análisis de casos acumulados a la fecha muestra que de cada 10 casos 9 requirieron manejo ambulatorio únicamente y 1 algún tipo de cuidado hospitalario de cada 100 casos menos de 2 han requerido ingreso a cuidados intermedios o CTI de los casos confirmados 595 corresponden a trabajadores de la salud 2 de ellos fallecidos en cuanto al antecedente de posible exposición en esta población se identificó una mayor proporción de contactos con un caso confirmado en el ámbito domiciliario comunitario o con otro trabajador de la salud el análisis de las cadenas de transmisión muestra que se ha logrado la superación de varias cadenas incluso aquellas con un número importante de casos se registraron 54 casos en mujeres embarazadas actualmente 20 continúan activas el 71 con 70% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha la letalidad la letalidad es del 1 con 19% y la mortalidad es de 2 con 27% cada 100.000 habitantes el 91 con 3% de los fallecidos presenta comorbilidades y el 81% de ellos pertenecían al grupo de 65 años y más de los fallecidos el 68% eran del sexo masculino la gravedad y letalidad es significativa más alta entre los hombres la letalidad en el sexo femenino es del 0 con 74% mientras que para los casos de sexo masculino es del 1 con 69% la probabilidad de requerir ingresos hospitalarios se incrementa con la edad 2.5 de cada 10 casos en personas de 75 años y más requirieron ingreso en algún momento no se identifica impacto significativo a nivel hospitalario en ninguno de los niveles de atención dice el informe que termine indicando se han identificado casos en todos los departamentos del país bueno y a todo esto la epidemióloga Silvia Guerra realizó recomendaciones para evitar los contagios la ponencia realizada por la especialista señala que la ventilación de los espacios es clave para evitar el contagio a través de gotitas o aerosoles que contengan el virus asegura que el uso de los aires acondicionado en modo frío puede ser muy riesgoso el aire frío es una este digamos una condición ideal para este para este virus cuanto más frío le demos mejor está y por lo tanto cuando uno está en un lugar con aire acondicionado muy frío y con muchas personas adentro está creando el entorno ideal para tener un brote por COVID muchas personas en una misma habitación por más que usen tapabocas tampoco es recomendable asegura evitar que se acumulen personas en un espacio cerrado yo muchas veces le digo al personal que no pueden estar en una habitación de dos por dos cuatro cinco seis personas porque obviamente que aunque uno tenga mascarilla si tenemos una acumulación de personas en un área muy pequeña vamos a tener un riesgo se refirió además a ciertas personas conocidas como súper contagiadores que tienen la capacidad de infectar a muchos hay algunas personas que tienen mucho más capacidad de dispersar que otras estas personas conocidas como súper propagadores pueden llegar a provocar una descarga de gotitas y generar mucho más aerosoles que otras personas y parte de esto puede tener que ver con que alguien puede estar expuesto a un enfermo y no contagiarse y de pronto otro grupo que estuvo expuesto a un enfermo se contagiaron todos señaló además que los grupos de asintomáticos y presintomáticos personas que aún no desarrollaron síntomas pero que ya tienen el virus pueden contagiar a gran escala en los primeros días del desarrollo de la enfermedad que es cuando existe mayor carga viral aseguró además que los síntomas del COVID-19 no son como los de una gripe común y pueden no aparecer o presentarse un día de una forma muy leve y el otro con otra dolencia por eso señaló hay que consultar a la primera sospecha bueno y el ministro del interior Jorge Larrañaga llamó nuevamente a evitar las aglomeraciones el secretario de estado señaló no vale la pena un esfuerzo más se preguntó Larrañaga quien también habló sobre la situación de los establecimientos carcelarios y de los protocolos que se están aplicando el ministerio del interior activó un protocolo de prevención y aislamiento de reclusos en el penal de Punta de Rieles ante un foco de coronavirus las autoridades sanitarias detectaron 22 positivos hay presos en cuarentena preventiva y más estudios de diagnóstico en curso estamos hisopando también a parte de la población carcelaria pero tenemos calma porque hay un protocolo una hoja de ruta que se está siguiendo profesionalmente y con un seguimiento muy firme en la materia tras la inauguración de una seccional de radiopatrulla en Atlántida el ministro exhortó a que la población evite aglomeraciones y disminuya contactos en las últimas semanas la cantidad de casos positivos aumentó significativamente con récord de casos diarios y de personas que están cursando la enfermedad este miércoles hubo 390 casos nuevos la reñaga reconoció que puede haber cierto cansancio en la población pero llamó a un esfuerzo más estamos a a un lote de días de poder alcanzar el comienzo de la vacunación y bueno tenemos que mirar eso no vale la pena un esfuerzo más me parece que tenemos que ser contundentes y repetir aunque sea hasta alcanzar y yo sé que mucha gente está cansada y es comprensible que es necesario un esfuerzo más que podemos dar un esfuerzo más hoy habló el senador de la república Aguido Manini Ríos el líder de Cabildo Abierto señaló que el ministro Daniel Salinas sería partidario de tomar medidas más restrictivas la realidad que estamos viviendo este aceleramiento de los contagios implica la necesidad de nuevas medidas por supuesto que sí hay que tratar de reducir al mínimo la circulación por supuesto está aquello de las perillas hay que atender bien qué es lo que se afecta y que no sean medidas que sean contraproducentes en otros aspectos las autoridades de la salud actúan en base a asesores especialistas que están en el tema cuando conversamos con el ministro simplemente intercambiamos opiniones por supuesto que el ministro mira desde el ángulo de la salud y si por él fuera sería mucho más restrictivo y hubiera cerrado distintas perillas que se han abierto pero entendemos que el gobierno como un todo tiene que mirar todo el conjunto y no una parte el departamento de salto el departamento de salto bien digo se vio conmocionado en esta jornada la ciudadanía de esa zona del territorio nacional porque se registraron dos homicidios este viernes el vocero de la jefatura Roberto González dio más detalles de estos hechos y si el primer hecho es un llamado que pasa al CCU a la hora de 10.30 aproximadamente deriva motorizadas del pago al barrio La Tablada a intercesiones de 19 de abril y Verocay allí concurren las motorizadas se encuentran en el lugar del hecho donde hay una persona sexagenaria con múltiples cortes y bueno dos quedan en el lugar policías y dos por indicaciones vecinos se dirigen a una finca a unos 50 metros del lugar donde estaría el presunto autor del hecho allí es detenido también allí mismo se incautada el arma el arma blanca en el cual fue aparentemente producto de que bueno impacta socialmente y estamos hablando por cómo se da y oficialmente ¿qué se puede adelantar hasta ahora? Bueno se está trabajando en estos momentos la persona está declarando en fiscalía ese se toma conocimiento por parte de las 11.30 de la mañana masculino mayor llega a la seccional tercera de policía dando cuenta de que había ese hecho delictivo el personal de allí junto con el encargado van al lugar impresionando una finca y en los fondos de esa finca se encuentran con una femenina la cual ya se encontraba de ella el cuerpo sin vida allí se hacen las comunicaciones a rigor donde concurre policía científica fiscalía también y la médico forense para los trámites correspondientes ¿verdad? Bueno ya está detenido el presunto autor y va a estar declarando en las próximas horas en fiscalía nos estaba comentando eso así es de los dos hechos están detenidos los autores en realidad este otro del que hablamos último en el cual falleció la femenina actualmente está declarando en fiscalía el presunto autor nosotros lo tratamos como un hecho de homicidio no descartamos ninguna posibilidad de que a posteriori se pueda cambiar la carátula pero al momento está como un presunto homicidio les adelantamos en los principales titulares que cuatro personas fallecieron en esta jornada de viernes en accidentes carreteros uno de ellos el más grave se dio en el departamento de florida en la ruta 7 donde dos vehículos chocaron de frente allí fallecieron tres personas en el acto fallecieron tres personas en este accidente el personal policial de la seccional decimocuarta estamos hablando de la localidad de cerro colorado asistió a este sinistro de tránsito que fue protagonizado entre dos autos como decíamos fallecieron tres personas en un auto hyundai que está empadronado en montevideo y el otro auto era conducido por solamente el conductor era el ocupante del vehículo una persona de florida aparentemente porque el auto está matriculado en florida fue trasladado a un centro asistencial de cerro colorado pero en el auto empadronado en montevideo fallecieron tres personas dos mujeres una de 64 años y otra de 92 años y un hombre de 65 años próximo a la hora 16 y 20 como decíamos de esta tarde se recibió un llamado de emergencia en el centro de comando unificado poniendo conocimiento que en el kilómetro 174-500 que es donde estamos ahora se produjo este terrible accidente de tránsito entre dos autos el impacto fue prácticamente casi en una curva existente en este lugar y de inmediato se comisionó personal policial perteneciente a la sección al decimo cuarta como decíamos y allí se ubicaron a los vehículos uno auto marca volkswagen matrícula OAC de florida número 9094 y de auto marca hyundai matrícula svj8875 los que habían colisionado en forma frontal el impacto fue muy violento se lo cuente las imágenes por lo que en el lugar perdieron la vida tres personas mayor edad como decíamos tratándose de un hombre de 65 años de edad y dos mujeres de 64 y 92 años todos ocupantes de la automarca hyundai en tanto el hombre mayor de edad también y único ocupante de la automarca volwagen resultó lesionado siendo trasladado a la policlínica de comef de la localidad de cerro colorado y en otro accidente registrado en esta jornada también perdió la vida en esta ocasión un hombre de 25 años un motociclista que circulaba por la ruta 102 en el departamento de canelones cuando chocó a un vehículo que estaba parado esto decía el conductor de este vehículo veníamos con mi esposa que íbamos a saludar a una amiga que está cumpliendo años se me apagó el auto y donde está la moto estábamos parados para llamar al automoviclub cuando de pronto sentimos un impacto un muchacho que cruzaba por arriba del auto y cayó se desangró por falta de atención llamamos al 911 casi 12 minutos la ambulancia no apareció ninguna hasta como a los 20 minutos un muchacho joven y aparentemente debe andar alrededor de los 30 años solo iba solo venía solo se dio se dio solo contra el auto con mi señora estábamos para llamar por teléfono un automoviclub sentimos un impacto y nos bañaron los vidrios y nos pegó acá y nos tiró hasta allá nada señores antes de la pausa vamos a ir a otras informaciones les contamos que el ministerio de industria energía y minería entregó el premio nacional de eficiencia energética 2020 además de premiar grandes empresas e instituciones diversas también fueron reconocidos varios proyectos presentados por centros educativos el premio nacional de eficiencia energética otorgado por el ministerio de industria energía y minería reconoce la labor de instituciones que desarrollan iniciativas eficientes en seis categorías que son industria público comercial y servicios educación edificaciones y movilidad entre los ganadores de esta decimoprimera edición desarrollada en forma virtual se destacan el LATU empresas de transporte y lácteos además de bodegas y hoteles básicamente trata de fomentar la cultura del cuidado de lo que consumimos de energía ser eficientes cuidar el medio ambiente ser responsables y tener de alguna manera digamos también una continuidad en el tiempo de esto este año se presentaron 26 proyectos distribuidos en seis categorías lo que superó las expectativas de las autoridades ministeriales desde su creación en 2009 se recibieron 217 proyectos de 170 instituciones públicas y privadas bueno reciben básicamente reconocimiento por su labor digamos por su proyecto es más un reconocimiento social es más un reconocimiento institucional que un apoyo financiero muchas de estas empresas han llevado adelante esto no buscando un premio sino buscando de alguna manera el reconocimiento de estar avanzando en el camino correcto en la categoría educación se presentaron cinco centros de enseñanza de diversos puntos del país el liceo departamental de colonia fue el ganador mientras el centro educativo comunitario de la teja y las escuelas número 300 de colonia nicolich y 98 de mercedes obtuvieron una mención especial hicimos burletes para todas las clases hicimos el comecoco para concientizar sobre qué lámpara era más eficiente repartimos afiches por todo el barrio así ser más eficientes también hicimos código QR con lo que decían en la fecha y los pusimos en la puerta de la escuela tuvimos niños que venían con muchas problemáticas de aprendizaje y hoy por hoy son los referentes del programa de eficiencia energética porque encontraron su lugar y su aporte para la escuela y la comunidad al mismo tiempo que aprendes estás jugando y aprendes interactivamente vamos a hacer la primera pausa en esta edición central venimos en instantes con el capítulo deportivo y más noticias para que empieces este 2021 un poquito mejor en PharmaShop con tu compra te regalamos un cupón por 250 pesos para usar el año que viene además del 14 al 20 de diciembre tenés 25% menos con Pharmacar Santander y 20% con Santander PharmaShop te cuida a vos y a tu bolsillo llegaron las fiestas y hay que celebrar celebralo con los que dicen una bola y con los que dicen una bocha con los fans de la presentación y con los que no se esmeran mucho también porque lo importante es celebrarlo con gusto elegí todo el sabor de lleveto con calidad con aprole al mejor precio y celebrá a tu manera este verano disfruta el doble porque llegan a Movistar las ofertas gigantes de verano que traen un celular gratis y además te duplican los gigas durante un año con tu plan gigante tenés celulares gratis de Samsung Xiaomi Motorola TCL y Nokia para elegir con el doble de gigas si sos cliente de Movistar aprovechaste las ofertas gigantes de verano y si aún no lo sos vení a Movistar porque te conviene mucho más Movistar más para tu celular más para vos traslado verdura cargo cajones voy al mercado el camión me sirve para todo mi herramienta principal esto es espectacular es un auto con carrocería habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca digo yo fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones Jack la marca fuerte sumergiste en el mundo del tratamiento número uno para el pelo el VIP óleo extraordinario con aceite de flores preciosas una fórmula de nutrición extraordinaria que transforma todo tipo de pelo aplica unas gotas sobre pelo húmedo o seco 6 veces más brillo sin dejarlo pesado el VIP óleo extraordinario de L'Oreal París todas lo valemos este verano protege y nutre tu pelo con el VIP óleo extraordinario edición verano mi nombre es Luis Hermida y soy comerciante desde hace más de 20 años estamos en un emprendimiento familiar arrancamos con una provisión chiquita y con el correr de los años le anezamos carnicería y desde que la trajimos vimos que la llevaban la llevaban y bueno y lo entró curiosidad y lo decidimos en probarla y la verdad que tiene unas cualidades muy buenas es una yerba suave rica no se lava toma más de un termo y no se lava una yerba buena la verdad que rinde un disparate de pago en pago yerba yerba como rinde más cuesta menos de pago en pago claro que sí en UTEC prepárate para todos los futuros posibles nacimos para seguir ampliando el acceso a la educación pública trabajamos para que la educación universitaria llegue a todas partes del país proponemos un modelo educativo flexible y abierto al mundo enfocado en emprender e innovar descubrí UTEC aprobado por Josefina y Santiago y aprobado por Adu porque el nuevo yogur viva sabor vainilla es saludable y no tiene azúcar viva e-salud viva de Conaprole si querés manejar una SUV a otra altura subite a una Yetour modelo X70 un vehículo mucho más cómodo con 7 plazas y tercera fila plegable con un nuevo manejo del diseño y el confort equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresa en yetour.com.org Yetour una marca a otra altura con el respaldo de Sebel Con estas ofertas de helados con Aprole ahora tenés el sabor de siempre a menos precio Lleva los helados clásicos Splash de 2 litros a 369 pesos La línea Sinfonía de 2 litros y toda la línea Light de 2 litros a solo 399 pesos no te las podés perder Sanmax presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal ideal para comercios oficinas o colegios y lo más importante a un precio muy accesible visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 8080 para que te asesoren Sanmax tu elección señores vamos a seguir compartiendo con ustedes más información vamos a avanzar en el capítulo internacional porque es momento de contarles que se aunan esfuerzos en lo que tiene que ver con la vacunación contra el coronavirus por ejemplo en las últimas horas se supo que Rusia y el Reino Unido están avanzando y llevando adelante diferentes análisis en conjunto una alianza estratégica Rusia y el laboratorio británico AstraZeneca anunciaron este viernes ensayos clínicos conjuntos que combinan sus dos vacunas contra el nuevo coronavirus ambas se basan en la utilización de adenovirus que son transformados para combatir el nuevo coronavirus en un comunicado publicado este viernes el fondo soberano ruso que participa en el desarrollo de la vacuna indicó que había propuesto en noviembre a AstraZeneca el uso de uno de los dos componentes de la Sputnik V añadió que el laboratorio británico aceptó la propuesta y que los ensayos clínicos comenzarán antes de fin de año AstraZeneca resaltó que las combinaciones de diferentes vacunas contra el virus pueden ser una etapa importante para crear una mayor protección explicando que al unir dos investigaciones se puede lograr una mejor respuesta inmunitaria Rusia afirmó que su vacuna es eficaz en un 95% actualmente está en fase 3 de ensayos clínicos en unos 40.000 voluntarios el país empezó la semana pasada a vacunar a parte de su población AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que su vacuna tiene un promedio de eficacia del 70% Nos vamos ahora a la República Argentina si bien se conocía el delicado estado de salud que tenía ha generado una enorme tristeza la muerte de Carlos Andrés Calvo Inevitablemente la noticia nos lleva directamente a comienzos de la década del 90 en tiempos en que la televisión abierta dominaba la oferta de entretenimiento en el Río de la Plata Nuestra memoria emotiva lo reconocerá inevitablemente también como Carlin aunque el obituario diga que este viernes falleció Carlos Andrés Calvo Tenía 67 años y una carrera de más de 3 décadas en teatro televisión y cine A comienzos de los años 80 desarrolló su faceta de galán de pibe de barrio simpático y con facha pero también asumió un rol histórico en cine cuando interpretó a un joven homosexual en la película Adiós Roberto junto a Víctor Laplace años después llegó su pico de popularidad con Amigos son los amigos allí junto a Pablo Rago y Cris Morena protagonizó un éxito televisivo que llegó a medir 50 puntos de rating también en ese programa acuñó una colección de frases que se instalaron en el colectivo rápidamente su popularidad se mantuvo aunque no haya repetido un éxito de esas características en 1999 tuvo su primer accidente cerebrovascular que le dejó afectada parte de la movilidad de su cuerpo en 2010 tuvo un nuevo episodio y su salud continuó deteriorándose al tiempo que sus apariciones públicas se interrumpieron un hombre querido en el mundo del espectáculo actor versátil y gran comediante se fue Carlin y para muchos parte de una época que se va todos los días un poco más vamos a volver ahora a nuestro país les adelantábamos más temprano que se realizaron auditorías en el INEFOB y se pudo comprobar que directores de la anterior administración realizaron derivaciones de fondos más que de fondos programas para beneficiar a empresas que ellos tenían vinculación según confirmó el propio ministro de trabajo Pablo Mieres los números ascienden a 5 millones y medio de dólares y han tomado algunos recaudos como por ejemplo de aquí en más modificar lo que son los topes de los sueldos del INEFOB tras la auditoría en el Instituto Nacional de Formación Profesional se constató que se cerraron convenios por cientos de millones de pesos que no contaban con informes técnicos independientes que aseguren su viabilidad debilidades en los controles implementados en las rendiciones de los fondos liberados y situaciones críticas en materia de remuneración de los directores que percibían una remuneración por encima del tope previsto por la ley todos estamos preocupados muy preocupados porque los resultados de esas auditorías indican un funcionamiento con numerosas irregularidades en el manejo de recursos que afectan obviamente la imagen del instituto problemas de control yo diría muchas señales de mala administración y de falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos que deben establecerse claramente que están vinculadas a la gestión del gobierno anterior en la primera sesión del nuevo directorio del INEFOB se decidió modificar la remuneración para adecuarla a la normativa vigente los sueldos de los directores del instituto no pueden superar el 70% del sueldo de los ministros situación que no se cumplía además el ministerio de trabajo tomó otras medidas se establecieron dos decisiones una contratar a una consultora independiente que está estudiando todos los gastos ocurridos desde el 2017 al 2020 y con el criterio de que todos aquellos gastos que hayan sido inapropiados o no pertinentes serán descontados de futuros proyectos en los próximos años y en tercer lugar que se resolvió la contratación de un especialista en derecho administrativo para que haga una investigación administrativa sobre los contenidos de las tres auditorías en el mes de noviembre unos 9.500 trabajadores salieron del seguro de desempleo esto fue calificado como positivo por el ministro de trabajo en noviembre se produce un nuevo descenso del número de trabajadores en seguro de paro este es un dato positivo evidentemente estamos en el mes pasado en octubre hubo 85.000 aproximadamente la cifra que tenemos de noviembre es 76.000 o sea hay unos 9.500 trabajadores menos en el seguro de paro en realidad los que salen del seguro de paro son más porque hubo 11.000 que ingresaron en el mes de noviembre que es la cifra más baja desde que estalló la pandemia pero obviamente ingresaron 11.000 y el saldo neto son 9.500 menos hay alrededor de 21.000 trabajadores que salieron del seguro de paro en el mes de noviembre de esos 21.000 el 75% fue por reincorporación tanto del seguro de paro total como el parcial hay un 25% que completaron el seguro de paro por despido o sea que ponemos nosotros que son desvinculaciones el problema de la pandemia pone en situación de interrogación porque el asunto es que podamos seguir teniendo una actividad y para eso hay que mejorar los comportamientos y los mecanismos que tenemos para evitar los contagios porque obviamente nadie quiere que en una situación tan afectada en materia laboral vuelva a sufrir un retroceso vamos a compartir ahora con ustedes la cotización de las principales monedas en la totalidad del eclipse se va a poder observar desde el sur de Chile hasta la costa atlántica en Argentina un poco al sur de Bahía Blanca y ahí estará nuestro astrónomo más destacado Gonzalo Tancredi quien viajó a Argentina sabiendo que igualmente a la vuelta tendrá que aisoparse y luego hacer cuarentena algunos me han preguntado y bueno estoy invirtiendo 14 días de mi vida 7 de viaje 7 de cuarentena para apreciar 2 minutos 0.9 de totalidad de un eclipse pero bueno eso es parte de la pasión por la astronomía pero es que el evento astronómico lo merece el próximo lunes al mediodía por un momento se hará la noche cuando la luna se interponga entre el sol y la tierra en nuestro país se podrá ver el fenómeno aunque de forma parcial para el caso de Uruguay el eclipse se va a poder observar en forma parcial si toman por ejemplo las circunstancias